Hola clase, bienvenido a la clase de español. Hoy nosotros somos aprendiendo a hacer las reglas de la clase. Número uno, Llega el tiempo. Yo tengo a Llega el tiempo en la clase? ¡Caramba! Número dos, Respectir a los estudiantes y profesores. Me gusta bailar y cantar. Tú no respetas a los profesores, ¿por qué? Sí, paras hablando. ¡Gracias! Número tres, Siempre presente atención. Número tres, Siempre presente atención. ¡Soy despierto! ¿Por qué ustedes tienen el teléfono? No tengo un teléfono. Recuerda número tres, por favor. Número cinco, ninguno olvides de tener los materiales necesarios para tus clases. Saca tu material, por favor. Profesora, no tengo mis materiales. Número tres, Nunca olvides tus materiales. Nunca. Número seis, No hacía trampas. Finalmente, Número siete, Siempre entrega la taría. Adiós, chicos. Oh, y entrega tu taría. No, adiós. 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 Caramba.